¡Suscríbete! 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 Luego vinieron santa a esperar los juntos sin descansar Con en medio los cuentes y serpentinas del carnaval Y entre medio los cuentes y serpentinas del carnaval Pírcoles de cerezas enharinados los vio pasar Y en ancas de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar Y en ancas de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar Vamos a olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengamos que Ay, con el acerrillano con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para salir lo que llevaré ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y con un poco de chelita baila cualquiera Que le corren por las penas Alcanza pared para pararme y matar las penas Al final para esta noche, mientras hayan chacareras Infinita colección, pedí la que quieras Esta es solo pa' bailarla, una simple chacarera Con un poco de chelita baila cualquiera Ay, para todos los gustos, te emocionan, te enamoran Y cuando la escuchan, lejos mucho a la llorar La sangre de la guitarra y las manos altiagueñas La combinación perfecta son en las cuerdas Sea simple, sea doble, en el corazón retumba Como si fuera que un bombo el pecho te gusta